Cómo programar el control de la Viper 5305 En este caso este está trabajando Pero le vamos a agregar este también Porque los habíamos cambiado cuando no teníamos alarmas Y ahorita se lo vamos a agregar Es bien fácil para programarlo Nomás abres la ignición Ok, abres la ignición Presionas una vez el valet lo sueltas Y una vez lo dejas presionado Escuchas ese ruido, ahora presionas cerrar Y listo Cierras la ignición Lo vamos a calar Cerrar Y abrir Muy fácil, otra vez Puerta abierta, abre la ignición Déjala abierta, presiona una vez el valet Suéltalo La segunda vez déjalo presionado hasta que emita el sonido ese Y luego presionas el botón cerrar Y listo Espero te funcione Buen día, buena noche No, 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 no